¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Como tú lo pedías! ¡La reina pionera! ¡Arcanforcita de Guayana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como pioneros! ¡Los auténticos pícaros de la jarada! ¡Los auténticos pícaros de la jarada! Necesito de ti Desc Però dite Necesito de ti No p贏or Porque te amo así Me siento extraña Necesito de ti Siento que muero Siento vacío Aquí en mi alma Necesito de ti Siento que muero Siento un vacío Aquí en mi alma Necesito de ti Sé que me necesitas Pronto estaré a tu lado Paciencia guarda Mi paciencia Ahí voy, ahí voy Así, así Así, así, así Oye Amor mío Porque me haces sufrir Te extraño mucho Necesito de ti No les quiero No me hagas llorar Necesito el calor de tu amor Siento que muero Siento un vacío Aquí en mi alma Necesito de ti Siento que muero Siento un vacío Aquí en mi alma Necesito de ti Sí, 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 sí Ya no quiero vivir sin ti, solo quiero morir por ti Necesito de ti, necesito de ti Ya no quiero vivir sin ti, solo quiero morir por ti Necesito de ti, necesito de ti Esa vueltecita, otra vueltecita Siga ganando Marino, Mendoza, Romero Pocaría por ti, ¡ay, sufre! Chocodea, chocodea, chocodea chiquita ¡Sacude, sacude! ¡Y las manos arriba, las manos arriba! ¡Eso! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ja, ja, ja, oye!